Juega, vive, roté tu carnaval. Juega, vive, roté tu carnaval. Se juega el carnaval con cultura. Es indicar la cultura de nuestra tierra. Se juega a fiesta, a compartir, a vivir. Es algo que demuestra lo que en realidad somos. Juega, vive, roté tu carnaval. Juntos hagamos de este el mejor carnaval. ¡Gracias!